La historia de Atlas Fallen nos lleva a un mundo de fantasía en ruinas en el que la humanidad perdió una guerra contra una serie de dioses corruptos y quedó esclavizada bajo su yugo, por lo que nuestra misión no será otra que romper esas cadenas que nos atan bajo la voluntad de dichas deidades. De la historia no os podemos contar mucho todavía, aunque sí que hemos podido comprobar que la presentación de sus momentos narrativos es muy poco estimulante, con conversaciones estáticas en las que nos muestran a los personajes hablando uno frente al otro sin ni siquiera variar el plano de la cámara. Centrándonos en su jugabilidad, lo que nos hemos encontrado es una aventura de acción con toques de rol que nos ha soltado en una gran zona de mundo abierto en la que la arena y los desiertos son los grandes protagonistas. Lo primero que nos ha llamado la atención al empezar a jugar es la movilidad de nuestro personaje, quien es capaz de surfear por las dunas y dar grandes saltos, un repertorio de movimientos que se va ampliando a medida que avanzamos en la trama y desbloqueamos nuevas habilidades, como poder impulsarnos dos veces en el aire para sortear grandes abismos. Esta es probablemente una de las partes que más hemos disfrutado del juego, ya que consigue que desplazarse por el mapa y llegar a ciertos lugares resulte en una experiencia divertida, vertical y con un plataformeo bien medido que nos obliga a encadenar varias acciones. La mala noticia es que las actividades que nos hemos encontrado nos han echado muchísimo para atrás, apostando por la clásica marabunta de iconos repletos de actividades genéricas y anodinas misiones secundarias de recadero. Eso sí, el combate tiene buenas ideas y se hace ameno, su funcionamiento es muy sencillo, equipamos un arma principal y otra secundaria para usar cada una con su botón correspondiente, pudiendo realizar combos al alternar los ataques de ambas. A medida que encadenamos golpes, nuestra barra de impulso se llena y cuando esta sube de nivel, nuestros movimientos ofensivos cambian y nuestro arsenal se transforma, haciéndose más grande y dañino. Ahora bien, cuando esto ocurra también recibiremos más daño, por lo que se trata de una mecánica con sus riesgos y recompensas que nos ha gustado y que creemos que le da un poco de carácter a la acción. Por supuesto, contaremos con un ataque especial tremendamente devastador que solo podremos realizar cuando hayamos llegado a cierto nivel de impulso, y si bien suele acabar casi todas las peleas del tirón, también reduce toda la energía que hubiésemos acumulado, devolviendo nuestras armas y nuestra defensa a su estado base. Más allá de esto, disponemos de una esquiva, un bloqueo capaz de aturdir si lo realizamos en el momento preciso, combos aéreos y habilidades activas con su correspondiente tiempo de recarga. En general, las batallas son ágiles y entretienen sin muchos problemas, aunque habrá que ver cómo aguantan con el paso de las horas, ya que nos ha preocupado comprobar la escasísima variedad de enemigos con los que nos hemos topado en nuestros viajes, cuyo diseño, por cierto, no podría ser menos interesante. Algo que sí nos ha parecido una buena idea es que los rivales más poderosos tengan varias partes que podemos romper. Cuando nos enfrentamos a una criatura de este tipo, veremos que tienen algunas secciones marcadas en amarillo y otras en rojo, y solo morirán cuando hayamos destruido estas últimas, por lo que romper las primeras solo nos servirá para incrementar las posibilidades de que suelten un mejor botín. Cambiando un poco de tercio, su apartado gráfico no está nada mal, y nos deja unos escenarios muy llamativos y con una dirección de arte que no deslumbra, pero que está bien llevada. Los modelados y las animaciones son correctos, las texturas tienen buena calidad, la distancia de dibujado es bastante amplia, y no hemos notado problemas de optimización. Teniendo su punto más flojo en los NPC, las expresiones faciales y el diseño de criaturas. Finalmente, el sonido apuesta por una banda sonora ambiental de corte cinematográfico que acompaña bien la acción, pero que rara vez se hace con el protagonismo y acaba pasando un tanto desapercibida. Como habéis podido comprobar, esta primera toma de contacto con Atlas Fallen nos ha dejado un poco fríos. La impresión que nos hemos llevado tras probarlo es que apunta a ser un juego con un buen sistema de desplazamiento y con unos combates entretenidos, pero cuyo desarrollo y diseño de actividades y misiones deja que desear. Evidentemente todavía nos queda mucho por ver de él, y quizá cuando probemos su modo cooperativo nos sorprenda o su historia se destape como algo realmente apasionante. Pero a falta de ver más, lo nuevo de Deck 13 Interactive todavía tiene mucho que demostrarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!